Mi nombre es Silvia Villarreal, estoy trabajando para la empresa Cornelius desde hace 15 años. Soy la encargada del centro de distribución de FARC. Nuestra planta de manufactura está en Reynosa, en la ciudad de Reynosa. Y estoy tomando este curso de Project Management Fundamentals para ayudar a la empresa a identificar los problemas existentes y encontrar los recursos y el equipo necesario para lograr un fin común para cumplir los métricos de la compañía.